Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, vamos muy contentos porque estamos camino al Polocote de Abajo, aquí en Venado San Luis Potosí. ¿Por qué? ¿Qué creen? Don Gume, de nuestro video que, si ustedes lo pueden observar en YouTube, que se llama el pulque del Polocote de Abajo, para que lo busquen. Ya remodeló todo su local, ya lo pintó, le puso maderas, quedó muy bonito y lo vamos a ir a conocer. Pero hay otra cosa muy importante, también vamos a descubrir una bebida especial que preparan aquí, para que ustedes la vengan a probar, porque si no nos renovamos con nuestros productos, nos vamos quedando atrás. Entonces, ha llegado el momento de conocer una bebida muy rica, ancestral y que se siga manteniendo aquí en Venado San Luis Potosí. Ya vamos a llegar. Vamos al Polocote de Abajo. Y miren, aquí ya me encontré aquí a Don Gume, que ya nos estaba esperando. ¿Cómo ha estado, Don Gume? Bien. ¿Cuántos años han pasado después del video que hicimos? Un, cuatro, 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 cuatro años. Cuatro años y sigue siendo uno de los videos más vistos en mi página de Melisa Rangel TV. Abierto ese día las puestas de su casa, porque conocimos otra faceta de las bebidas artesanales, que nunca deben de morir, que siempre deben de seguir y seguir por años y evolucionando. Como estamos hablando de la evolución, quiero que vean ahora cómo está el local de Don Gume, porque ya está remodelado, ¿verdad? Bueno, es Freddy quien hizo estos dibujos tan bonitos. Él es de Venado también. Y miren, qué bonito. También ya puso lo que viene. Ya usted va a atender a cada gente. Acá hay otro diseño. Me quería Gume. De hecho, yo vengo más o menos seguido. Bueno, sí lo he visitado ya un poquito más seguido a Don Gume y a su familia, porque es un lugar donde yo me siento muy cómoda. Hemos hecho una buena amistad a raíz del video. Y pues ellos también me pidieron opinión acerca de unas imágenes que estarían padres y como nos tenemos contacto en WhatsApp, pues ahí le mandé este nopalito y algunos otros que están por acá. Y a mí me dio mucha emoción que hayan utilizado nuestros eventos y que una servidora le mandó y me siento muy honrada. Que se tome en cuenta a una servidora y que tome en cuenta sus ideas. Nos ayudan, como venadense, ¿verdad? Y yo siempre les dije a ellos que les voy a seguir ayudando en lo que yo pueda. Para que su negocio pues continúe siendo un éxito. Él me cuenta que ya muchos de ustedes han venido aquí a probar el pulque. ¿De dónde lo han visitado más? De Matehuala, Chaca, Granada, San Luis, gente de España. ¿De España? De España. ¿Y si hablaban chistosos? Sí, sí. ¿Y porque vieron el video, dijeron? Sí, sí. ¿Sí? ¿Desde tan lejos? Desde España. Ah, perfecto. Y bueno, pues ahora tenemos precisamente una primicia. Vamos a revelar una bebida especial que Don Gume está preparando. Y que como les digo, siempre tratamos de hacer una colaboración, una asistencia entre venadenses. Yo de venado y en la casa del colocote de abajo, para que ellos pues continúen dando a conocer sus productos artesanales. Yo precisamente estoy estudiando algo de publicidad, de mercadotecnia. Y pues voy a, ahora sí que obsequiarles mi trabajo mediante mis redes sociales y todas las YouTube, mis páginas, para que Don Gume continúe con su éxito del pulque. Entonces, les regalo este pedacito de mi trabajo, de mi trabajo, ¿verdad? Porque ustedes nos han regalado muchísimo más, nos tratan como reyes, nos tienen gorditas, nos tienen medias muy ricas, nos tienen melotadas. Lo mínimo que yo puedo hacer es esto, regalarles un poquito de lo que he aprendido. Por esa razón, vamos a hacerles una campaña publicitaria como se debe a su marca de la bebida pul. El recorrido de Don Gume va a preparar la bebida especial y ahorita regreso. Hemos abierto la ventanita, ahora sí, de aquí del local de Don Gume. Y tenemos la bebida especial que él estuvo preparando durante todos estos meses. Es muy especial porque se llama el pulque melisa. Así que, vamos a aplaudirle, vamos a mandar las chicas todas. Les voy a aplaudirle ya, porque es una bebida muy especial. Porque me está honrando a mí, está honrando mi nombre, está honrando todo lo que represento. Y yo me siento identificada con ella porque ya la probé. Es una bebida dulce, tierna y sabrosa. Como yo. Bueno, vamos a servirla. Y obviamente, muy rica. Chéquense. Buenota la bebida. Vean. Y aquí está en su jarrito, que huele a barro. Pues, por supuesto que aquí los van a recibir así. Ay, sí. Y luego, para el calor, cae súper bien. Súper, súper bien. Les invito a todos a que vengan a probarla. Si mencionan que vienen por la bebida de melisa. Va a haber algo especial, una sorpresita especial que aquí vamos a tener con Don Gume. Más adelante vamos a platicarla. Pero si mencionan que lo vieron en mis redes sociales, pues ahora sí que se van a llevar ustedes una sorpresa genial. Porque vienen hasta el colocote de abajo a desvistar este delicioso bube. Entonces, presentamos oficialmente a la bebida melisa. Y van a verla mucho en redes sociales porque, como lo prometimos, vamos a hacer una campaña publicitaria para este local, para esta familia, para esta marca. Y va de mucho corazón de mí, de la gente que me ayuda. En este caso está mi prima. Ayudándome a la grabación. Para ellos. Para esta hermosa familia que nos recibe siempre con los brazos abiertos. Y pues, salud. Salud, ¿cómo me sirve eso? Vamos a brindar por toda la gente. Del colocote de abajo. Del colocote de arriba. ¿Me sirve a ella? Ah, también sirve a mi prima. ¿Para que nos acompañe? Sí. Del colocote de arriba. Y por venado, saludos, pues sí, porque tiene las mejores personas que elaboran productos artesanales como usted, don Luis. Salud. 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 ¡Dios! Pues, muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Aquí los esperamos. Hay de otros sabores. ¿Qué más sabores manejamos, mujer? Pues, ya va, un láctano. Mazapán. Mazapán. Mango. Y chocolate. Ah, chocolate. Y coco. Y coco. Y la tradicional requiere el pueblo de helado, la charamba. La charamba. Perfecto. Este, le agradecemos muchísimo. Allá arriba tiene colgadas las, ¿cómo se llaman, perdón? Los guajes. ¿Los guajes? O a cocote. Y con eso saca la guamiel. ¿También vende guamiel sola? ¿O no? No, eso sí no. Perfecto. Pues, ahí lo tenemos. Riquísimo. Artesanal. Sacadito del maguey. Y bueno, pues, por el momento ha sido todo. Esta fue la presentación oficial. Esperamos que apoyen muchísimo a este proyecto. Y pues, nos vemos a la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.